Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, última semana de Pascua. Ayer celebramos la solenidad de la ascensión de Jesús. Jesús cumple plenamente su misión, como dijo en la cruz, todo se ha cumplido. Qué hermosa expresión. Todo se ha cumplido. La humanidad ha sido salvada. La humanidad ha sido redimida. La humanidad ha recuperado su inocencia primordial. La voluntad del Padre ha sido hecha. Todo se ha cumplido. Pero, ¡guau! ¿Desde dónde brota esa depresión de Jesús? Jesús está colgado en la cruz, hermanos y hermanas. A punto ya de expirar, de morir, oficiado. con unos dolores indescriptibles. Ya no está Jesús en un lugar tranquilo, de confort, tranquilo. que lo tiene que ser necesariamente como pensamos nosotros que estamos en el mundo. Un erizor. Un lugar tranquilo puede ser, debajo de un árbol. Una noche tranquila, contemplando las estrellas, sintiendo la caricia de la brisa suave. Lugar tranquilo, pero Jesús no está en ese lugar. Está en la cruz. Al borde de colapsar por medio de un dolor. Todo se ha cumplido. todo. Muere, duró tres días en el vientre de la madre tierra, resucita, dura cuarenta días, confirmando su resurrección a las santas mujeres, a los apóstoles y otros discípulos, y luego asciende al cielo. Todo poder se le ha dado en el cielo, en la tierra. Y todo nombre debe doblarse, todas rodillas, perdón. Todas rodillas deben doblarse ante el nombre bendito de Jesús, que está sobre todo nombre. También Él puede decir, todo se ha cumplido. Y luego desde la diecha del Padre y juntamente con el Padre envía el Espíritu Santo. cuya misión en la tierra es muy prolongada. La misión del Verbo fueron apenas la misión de tres años. Duró aquí en la tierra 33. La misión del Espíritu Santo concluye con la segunda venida de Jesús, la parucía. Una misión más prolongada y una misión invisible la del Espíritu. Él es quien guía a la iglesia y nos conduce a la plenitud de la verdad. Dos misiones diferentes, diferentes, pero en una unidad, la unidad de la economía de la salvación, el plan salvífico del Padre para con sus hijos e hijas que somos nosotros. Hermanos, hermanas, orientémonos en esta última semana de Pascua, pidamos, pidamos el don inefable del Espíritu Santo. Es Él quien nos da la conciencia filial. Es el texto clave de Romanos 8 16. El Espíritu mismo se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Esto que hemos pedido durante la Pascua y podemos seguir pidiendo que nazca, que nazca el hombre nuevo portador del Espíritu Santo y consciente de su nueva identidad sobrenatural. La nueva identidad, hermanos, hermanas, es que somos hijos de Dios. Esa nueva identidad la da el Espíritu Santo. Esto lo comprendemos fácil cuando lo explicamos partiendo de la de la conciencia natural. Todo ser humano todo ser humano es consciente de que es un ser humano, es consciente de su género, hombre o mujer, y es consciente de su identidad psicológica. Miguelina, Fray José, cada cual tiene un nombre que coincide con su identidad psicológica. De eso llamamos la conciencia natural. Todo ser humano tiene esa conciencia natural y actúa según esa conciencia. Pero la conciencia sobrenatural, no todo ser humano tiene esa conciencia. La sobrenatural es la conciencia de que somos hijos de Dios. Esa conciencia determina el comportamiento. Determina el comportamiento. Yo sigo con la conciencia natural porque sé que soy un ser humano, sé que soy un hombre, sé que soy Fray José, pero ahora hay una conciencia superior que va a guiar toda mi conciencia natural. Porque ahora en esta nueva dimensión todo lo que yo piense será el pensamiento de un hijo de Dios. Todo lo que yo sienta será el sentimiento de un hijo de Dios. Todo lo que yo imagine será la imaginación de un hijo de Dios. Todo lo que yo hable será la palabra, el discurso de un hijo de Dios. Y todo lo que yo haga, todas mis acciones serán acciones de un hijo de Dios. Es decir que a partir de mi nueva conciencia la bondad va a estar siempre presente. La bondad, la paz, el amor, la humildad. entonces esa nueva conciencia que es sobrenatural porque esa nueva conciencia hermanos y hermanas es la vida de Dios en nosotros y Dios no es natural, trasciende la naturaleza. Dios es espiritual, lo natural digamos es lo material, lo que se ve, lo que se toca, lo que se palpa, pero Dios no se ve, Dios no se toca, Dios es invisible. Como dice Jesús, Dios es espíritu. Entonces esa vida está en nosotros. Nosotros vivimos la vida de Dios. O sea, tengo una existencia natural, pero la vida que me mueve ahora no es mi vida natural, sino la sobre. natural. Todo esto lo entendemos muy bien a partir de Jesús. Jesús es un hombre, un ser humano, tiene una identidad psicológica, pero Jesús es un ser natural, un ser natural. Pero toda su vida es la vida de un ser sobrenatural. Jesús es la vida de Dios en una existencia humana. Ese es Jesús, la vida de Dios en una existencia humana. Una vida que es amor, una vida que es paz, una vida que es luz, una vida que es servicio, una vida que es pureza, una vida que ora. Jesús es la vida de Dios en un ser humano. Y nosotros, hermanos y hermanas, estamos llamados a reproducir esa vida, la vida de Jesús, la vida de Dios en nosotros. y por eso dice Jesús, el que me coma vivirá en mí y yo en él. Así como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, el que me coma vivirá por mí. Pablo que vivió esto dirá, no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive. Entonces, hermanos y hermanas, en esta última semana de Pascua, pidamos el don del Espíritu Santo que descienda, que descienda y podemos conectarlo también con la petición que hemos hecho en Pascua, que estamos haciendo en Pascua, que descienda y que haga de mí ese hombre nuevo, portador de él, portador de él. Y ya, una vez que tenga el Espíritu Santo, él me dará la conciencia de quien yo soy, hijo de Dios. Que ese hermano es hermana lo más sublime que le puede pasar a un ser humano. No quiero dejar de comentar hoy un versículo hermoso, el 33 del capítulo 16, que ya es la conclusión de este versículo, que dice, os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. Paz. Paz, hermanos, hermanas, hay cosa fundamentalísima en el discipulado. Hemos hablado de la alegría pascual, pero también la paz, hermanos, hermanas. Y aquí nuevamente, Pablo, los tres primeros frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría y la paz. ¡Qué belleza, Dios mío! Estamos sumergidos en el amor de Dios. Estamos sumergidos en la alegría de Dios. Y estamos sumergidos en la paz de Dios. Que el Espíritu Santo descienda y nos permita vivir en el amor. Lo que decíamos, la vida, la vida humana en un nuevo nacimiento es la vida de Dios en nosotros. Dios es amor, Dios es alegría y Dios es paz. Amor, alegría y paz. Vivamos eso, hermanos, hermanas, que no nos quedemos en el discurso, en la palabra, en la teoría. Si no pidamos al Espíritu Santo que nos introduzca en la vida de Dios y que vivamos la vida de Dios en nuestra humanidad y que vivamos en el amor, que vivamos en la alegría y que vivamos en la paz. Adoremos a aquel que con su pasión, muerte y resurrección ha logrado nuestro ser hijos e hijas de Dios y así poder vivir en el amor, en la alegría y en la paz. El verbo de Dios presente en la hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. 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 Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Tu sacas a nombre que te esperan, tanpa bendito ya la luz. Tanpa bendito ya la luz, tanpa bendito ya la luz. Tanpa bendito ya la luz, tanpa bendito ya la luz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno, mi adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo entre la necesidad de tu mano. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes aceptar. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.